Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Espero que muy agradecido por toda la bondad, por toda la misericordia, por todo el amor y la paciencia que Dios nos ha tenido, ¿verdad? Porque si de algo debemos estar agradecidos es porque de Dios recibimos siempre todo lo bueno Aunque muchas veces nosotros no seamos tan buenos, Dios siempre es bueno con nosotros Así que agradezcámosle cada día por la oportunidad que nos da de poder vivir, de poder experimentar de este tiempo para poder alimentarnos espiritualmente Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana En esta ocasión quiero que leamos tres versículos que se encuentran en un salmo muy conocido por todos En la versión que voy a utilizar en este día es la versión Reina Valera de 1960 Que es la Biblia que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros hogares Quiero que leamos el salmo 126 versículos 1, 2 y 3 Dice de la siguiente manera, salmo 126 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros ¿Qué pasará entonces? Estaremos alegres Mire, es un salmo muy hermoso que nos recuerda lo que pasa en nuestra vida Porque es que en muchas ocasiones nosotros nos sentimos como cautivos, ¿verdad? ¿Cautivos por qué? Cautivos por los diferentes problemas que muchas veces estamos enfrentando Usted no me va a negar que cuando vienen problemas a nuestra vida Esos problemas pareciera que nos hacen cautivos porque se anidan en nuestra mente Andamos todo el día y allá por donde vayamos Estamos recordando aquel problema que nos aflige, que nos abate, que nos preocupa Y al parecer ese problema entonces se ha convertido en algo que ha cautivado completamente nuestra vida Y sabe que muchas veces cuando somos cautivos por todos esos pensamientos Que son producidos por los diferentes problemas o dificultades que enfrentamos Tendemos a olvidarnos de Dios Tendemos a no dedicarle el tiempo que Dios se merece Entonces el salmista cuando escribía este salmo Describía lo que ocurre cuando somos libres de ese cautiverio Y quiero decirle que el problema que usted esté enfrentando este día Esa situación difícil que hoy lo aflige no va a estar ahí toda la vida Todo problema también tiene que terminar Y Dios tiene un tiempo hermoso para actuar en nuestra vida Lo lindo es que tenemos a Dios de nuestra parte Que es cierto, en este momento nos sentimos tristes quizá En este momento nos sentimos preocupados, nos sentimos ansiosos Sentimos que no hay solución posible para lo que estamos viviendo Pero recuérdese que tenemos a un Dios que es capaz de hacer lo imposible Y acá el salmista decía Cuando Dios hiciera volver la cautividad de Dios Seremos como los que sueñan Entonces, ¿qué pasará? Nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa Oiga esto Nuestra boca se llenará de risa Tal vez en este momento lo menos que hay es una sonrisa en nuestro rostro Lo menos que nosotros quisiéramos en este momento es sonreír Porque cuando comenzamos a observar el panorama que tenemos enfrente Nos damos cuenta que todo es contrario Entonces la sonrisa desaparece de nuestro rostro Y a lo mejor usted lleva ya varios días sin poder sonreír Varios días sin poder alegrarse Varios días sin poder cosarse Porque lo que está pasando es tan difícil Que usted hace que su ánimo se venga abajo Pero acá dice que cuando el Señor haga una obra Porque grandes cosas ha hecho el Señor Y grandes cosas va a ser en nuestra vida Cuando Dios haga esas grandes cosas en nuestra vida Entonces dice que nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Usted ha de alabar a Dios Cuando Dios tome el control de esa situación que usted está viviendo Y lo saque adelante Cuando Dios le dé la victoria Su boca se llenará de alabanza Pero no esperemos a que ese momento llegue para que podamos alabar a Dios Comencemoslo a alabar desde ahora por fe Comencemoslo a exaltar por fe Comencemosle a cantar por fe Sabiendo de que Él desde ya tiene el control de nuestra situación Y que bastará poco tiempo para que el Señor haga un milagro Lo puede hacer ahora, lo puede hacer mañana O lo cierto es que Dios lo va a hacer Y entonces dice el salmista Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Oiga, las naciones, ¿qué quiere decir? La gente va a notar lo que Dios va a hacer en nuestra vida Y va a decir la gente Grandes cosas hizo Dios en la vida de ellos Y entonces, ¿qué pasará? Y esto me encanta lo último que dice en este versículo 3 Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros ¿Qué pasará? Estaremos alegres Oiga, estaremos alegres Tal vez en este momento lo menos que usted quiere es sonreír Tal vez usted diga que no hay razón para que yo pueda estar alegre Y tiene razón En este momento no hay razón Porque en este momento usted está pasando una dificultad muy dura Una situación que no esperaba Algo que usted quisiera que desapareciera Y de su vida, ¿verdad? Para que la dejara libre Ser libre de ese cautiverio, de ese problema Pero Dios ha prometido que nos va a ayudar Dios ha prometido Y lo podemos leer a través de este pasaje Que grandes cosas ha de hacer en nuestra vida Y la gente va a ser testigo de eso ¿Y qué pasará cuando Dios haga esas grandes cosas? Estaremos alegres Estaremos alegres Se acordará cuando Dios se manifieste en su vida Y haga esas grandes cosas que usted está esperando Y entonces va a observar como aquel problema desaparece Como aquella situación ahora tiene una forma de resolverse Porque Dios movió las piezas que tenía que mover Para que eso fuera resuelto Y entonces su boca Su boca se llenará de risa Y su canto va a cantarle alabanzas al Señor Y no solo eso, sino que estará alegre Ese ánimo que en este momento tiene Ese desánimo Esa situación que lo entristece Va a pasar Y después de la tristeza Entonces viene también el gozo Ese gozo que es producido por las obras maravillosas Que Dios hace en nuestra vida Y usted se recordará de estas palabras Y dirá Tenía razón Enrique cuando decía eso Porque en aquel momento Mientras yo estaba enfrentando ese problema Lo menos que quería era sonreír Pero ahora que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida Mi boca se llena de alabanza Y yo estoy feliz Estoy contento Estoy gozoso Porque he visto la mano poderosa de Dios Ayudándome una vez más Porque no oramos en esta hora Y le decimos Señor Creemos en lo que tú vas a hacer en nuestra vida Sabemos que pronto vamos a estar alegres Pronto la sonrisa regresará a nuestra vida Porque hemos de ver tu mano poderosa Actuando en nosotros Oramos en esta hora Padre amado que estás en los cielos Te doy gracias mi Dios Por este tiempo hermoso que nos regalas Por la oportunidad que nos da de poder leer tu palabra Y aumentar nuestra fe Aumentar nuestra confianza Y es que al leer tu palabra Señor Nos damos cuenta que tú tienes Siempre esa palabra exacta para nuestra vida Tal vez en este momento lo menos que queremos es sonreír Señor Pero sabemos que pronto si estaremos sonriendo Porque tu mano poderosa hará grandes cosas Y esas grandes cosas serán Señor También a la vista de todos aquellos Que en este momento están viendo Cómo le estamos pasando mal Y cuando ellos vean cómo tu obra Señor Dirán grandes cosas Hizo Dios con ellos Y nosotros Dios mío Estaremos alabándote Estaremos cantándote Estaremos Señor gozándonos en ti Porque una vez más Señor Saliste a nuestro rescate Gracias Dios mío Porque en ti podemos confiar Gracias porque en ti Estamos seguros Y porque tú nunca nos dejas Señor Yo sé que pronto actuarás Ayúdanos a saber esperar ese tiempo Ayúdanos a tener paciencia Ayúdanos a confiar Señor Y a no dudar Ayúdanos a ver con nuestros ojos espirituales Señor Y observar cómo desde ya Tú tienes el control Y cómo desde ya Tú nos vas a dar una respuesta Señor Yo bendigo en el nombre de Jesús La vida de cada una de las personas Que está viendo este video Que está escuchando estas palabras Y te pido en el nombre de Jesús Que los guardes Que los protejas Que les proveas Que los sanes Señor En el nombre de Jesús Que los fortalezcas Que cambies Señor Ese desánimo En un ánimo Fortalecido por tu presencia Te lo pido en el nombre de Jesús Señor Toma de la mano a cada uno De los que están escuchando estas palabras Y no los sueltes Enséñale Dios mío Que tú tienes un propósito perfecto para nuestra vida Y que a tu tiempo perfecto Señor Tú obrarás de la manera que has pensado obrar Gracias te damos en esta hora Señor Por este tiempo precioso Y todo te lo he pedido En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Pronto estaremos alabando al Señor Pronto estaremos cantándole al Señor Y pronto Ese ánimo bajo va a cambiar Y va a ser sustituido Por una sonrisa hermosa Provocada Por lo que Dios seguramente Está trabajando desde ya En su vida No se olvide De que Dios siempre tiene el control de todo Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración de la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida de los tuyos ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video con tus amigos No te vayas sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte de cuando subimos nuevos videos Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos desde El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.